Música Mi amor, buenos días Buenos días papi Es hora de levantarse mi amor Bueno papi Recuerda que hoy tengo que ir al colegio a reclamar tu boletín Bueno papi lindo señor, te amo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Gracias papi, tu Dios por el día, cuídannos y protégenos hoy y siempre, amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Bueno mi amor, alístate que voy a prepararte un desayuno bien rico Uy si papi, me gustan los desayunos tuyos papi Mi amor, ya te traje el desayuno Gracias papi, te amo Si quieres revise y para que de pronto ponemos acciones para que usted lo corrija respecto al boletín Muchas gracias, te agradezco Dios mío, que voy a hacer con mi hijo Iluminame Vaya se me sienta, necesito hablar con usted Vea lo que me entregó el profesor, vea lo que me entregó su profesor Ese comportamiento suyo, niño Y las materias se, fue mal ¿Qué voy a hacer yo con usted? No sé qué voy a hacer con usted ¿Me va a tener que dar puente o qué? ¿Cómo vamos a hacer? Dígame ¿Cómo? No sé Papi, papi Tengo algo triste contigo El profe no me dio buenas noticias mi amor Te fue mal, me dice que no te estás comportando bien Que hay situaciones que hay que mejorar en el colegio Tenemos que mirar cómo vamos a hacer porque las cosas no pueden ser así mi amor Tú sabes que yo te he enseñado, que tienes que comportarte bien Tienes que ser juicioso con las asignaturas Todo lo que hemos trabajado aquí tienes que ponerlo en práctica en el colegio también mi amor El comportamiento no puede seguir así, ¿oíste? Tienes que mejorar el otro año En vacaciones, vamos a trabajar en esos comportamientos y en esas actitudes Que han estado mal alrededor del año Para que cuando inicie estos nueve años no se vuelvan a presentar estos episodios, ¿vale? Vamos a hacer ese trabajo porque somos un equipo tuyo, ¿oíste? Tú sabes que siempre contarás con tu papi Y tu papi te guiará Para que crezcas y seas educado de la mejor manera, ¿oíste hijo mío hermoso? Espero que eso no nos vuelva a pasar Con amor y comprensión debemos educar a nuestros hijos Con amor, hasta luego la clase de mí, no ¡Adiós!